Gracias nuevamente por la hora, pero en minutos tanto el Secretario de Seguridad como el Jefe de Policía están viajando a Bariloche a participar de la jornada de capacitación de los asesores de entrada de la Policía de modo que no van a estar el jueves y viernes y como habíamos dicho queríamos anunciar antes de la conclusión de la semana cuestiones relativas a la seguridad y que habíamos preanunciado de alguna manera y bueno, en primer lugar el cumplimiento a lo establecido por la ley 4.200 como lo habíamos anticipado ya en la interpelación de la que participé en su momento en la legislatura de Río Negro el plan de prevención integral sobre el cual después les haremos llegar un ejemplar a cada uno de los medios con la profundidad y con el tratamiento integral de todos los temas que se están abordando lo que habíamos anunciado ya preanunciado de alguna manera que es la reorganización del Departamento de Derechos Humanos dentro del ámbito de la Jefatura de la Policía esto en coordinación con una reunión que vamos a tener la semana próxima con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el doctor Alac para trabajar en forma conjunta con el PRONACAP que es un programa de capacitación para la policía tanto en práxis de derechos humanos como en la utilización correcta de las armas reglamentarias la creación del Departamento de Asistencia Psicosocial para los Empleados Policiales que también lo habíamos pronunciado, que tiene que ver con un abordaje integral que se va a hacer desde la Jefatura de la Policía y la incorporación de nuevos profesionales tanto psicólogos y psiquiatras no solamente en la Jefatura, en las unidades regionales sino que directamente a través de un esquema que ahora el Jefe les va a explicar la idea es llegar a las comisarías y que todos los policías en ejercicio tengan la asistencia psicológica no solamente del abordaje en ejercicio de su función policial sino también la asistencia psicológica que necesitan en su contención familiar y por la actividad que se despliega la creación también de un Consejo de Asesores siempre en el ámbito de la Jefatura de la Policía integrada por todos aquellos oficiales que hoy están en situación pasiva en situación retirados de modo que la idea es no entrar en mayores detalles anunciarles y entregarles con posterioridad un ejemplar de cada uno de los proyectos si le voy a pedir al Jefe que explique cómo va a funcionar esta reorganización del Departamento de Derechos Humanos y la creación del Gabinete Psicosocial dentro del ámbito de la Jefatura de la Policía y lo que yo les decía, la coordinación con el Gobierno Nacional